Un tema que sigue sobre el tapete y que hemos dado seguimiento responsablemente desde esta emisión de noticias. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional se apresta a conocer medida de coerción este viernes contra el cantante de música urbana Antonio Peter de la Rosa, conocido como Mega, tras no conciliar con el equipo periodístico de Univisión. Dicho de otra manera, no se llegó a un acuerdo. Por lo tanto, Marierli Paula, desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, nos da detalles ahora en este momento sobre la posición de los carellantes de no aceptar la conciliación. Marierli, buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches. Por segundo día consecutivo, Omega el Fuerte permanecerá en la cárcel del Palacio de Justicia, tras no poder conciliar con el equipo de prensa de la cadena internacional Univisión. La periodista Yelena Solano y su abogado dijeron que ya depositaron la querella formal contra Omega bajo los cargos de agresión física y daños materiales. Omega tiene que aprender a respetar a nosotros los medios. Yo creo que la unión está a la fuerza. Yo creo que ya es justo, ya basta de que Omega haga sus cosas y que salga bien de todo. El fiscal quien va a someter la acusación, nosotros hemos presentado los indicios de prueba que justifican los hechos a que nosotros hemos denunciado. En tanto que el representante legal del exponente de Mambo, Freddy Mateo, afirmó que la parte acusadora no cuenta con pruebas que incriminen a Antonio Piter de la Rosa. La tesis inicial de ellos era que él había sido agredido por Omega. Entonces la ciencia, el peritaje, acaba de decir que no es cierto, no fue agredido por Omega. A pesar de ello, varias cámaras presentaron a Omega desmontándose de un taxi molesto con el reportero gráfico César Serra. En este día los abogados del imputado conciliaron con la madre del adolescente de 15 años, quien dijo el pasado martes haber sido agredida por Omega. El intérprete de Dándole ha sido reincidente en violencia física y verbal, lo que le ha costado reclusión carcelaria. Ahora se espera que la medida de coerción sea conocida mañana a partir de las 9 de la mañana. Esto es todo, retorno a estudio. Gracias María Yerle y Paula. Hay que decir que durante todo el transcurso del día se estuvo comentando y se hizo ya oficial que la madre de la joven que también fue agredida frente al Teatro Nacional en esta situación que afecta al merenguero, retiró la denuncia que había puesto originalmente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Por lo cual ahora solo queda de parte del equipo de Univisión sostener o no la acusación de violencia que supuestamente ejerció el señor Omega contra este equipo de comunicadores. Nosotros estaremos como siempre dando seguimiento a este caso para responsablemente informar.